Esto fue un poco antes de que el presidente Peña Nieto saliera de la Cámara de Diputados rumbo a Palacio Nacional. Antes de llegar a un tope, mire lo que pasó. Este equipo siempre es el que acompaña en la escuelta al presidente, en la descubierta, y no se identificó el nombre ni el tipo de lesiones, pero fuertes golpes. Vamos a ver más despacio lo que fue este accidente.